hola amigos que tal como están aquí dark y hoy vamos a lanzar por el super mini fest de los sueños vamos a ver si nos sale pronto días y es natureza que es lo que está muy muy exquisito realmente este banner y vamos a ir ya vamos a hacer que no sale espero que salga pronto tengo pocas rimbos realmente y ojalá para que salga rápido como ya en la lanzada no sé si lo sube en la super dream fest lance no creo la verdad que no me da mucha atención esos jugadores no creo pero pero bueno vamos a ver vamos a ver si sacamos rápido pues podemos lanzar algo de repente en el super dream fest vamos a ir nada hasta ahorita un s en la próxima un ssr garantizado se colgó se colgó ahí está ese es garantizado a ver uff no es del banner no es del banner días no creo que haga dos giros no quise lanzar a sacar a huga pero no me salió cuando la lancé por él realmente he lanzado pocas pocas dreambos en este aniversario ok he garantizado de regalo de regalo unos selectos a ver sale díaz o no por eso realmente creo que díaz me gustaba me gustaba bastante acá hay uno vamos dos dos los dos los dos los dos salen los dos los dos los dos son los tiros ahhh bueno amigos los tenemos, los tenemos hice una vuelta prácticamente me quedaron 312 grimbos vamos a ver con esas en el super dream fest como nos va sacamos naturaleza y a días en un solo tiro perfecto, bueno en una sola vuelta 2 en 1 vamos a subirlo primera vez una suerte tremenda tremenda suerte que sacamos los dos en un solo, en una sola lanzada una vuelta entera igual me hubiera sido contento si me quedaba con uno final bueno con el que quiero pero hubiera sido un polio días definitivamente este pero lo sacamos a los dos no 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 en fin, ya está ya lo que pasa es que también es un poquito tarde acá en Perú como para ser directo por eso es que prefería hacerlo en el video mejor ya está, vamos acá tengo audios de los cuales 5 van a ir, opa no 3, me puedo caer con 5, pero bueno mi natureza, todavía no los tenía, todavía no los tenía los dos a 10 mi natureza no se imaginan ahora que en el super 20 es lance y le salga yo 2 también bueno, vamos a hacer un B4 a ver qué nos pide, no, vamos a ir de aquí no, vamos a ir de aquí perfecto perfecto, perfecto y bueno y eso es todo amigos, nos estamos viendo en un próximo video y un próximo directo si te gustó y si, para que no te pierdas en los próximos videos y directos sígueme dame un pulgar arriba también en el video suscríbete si también no lo has hecho hasta pronto, chau chau